...como gobierno que ha subcontratado a empresas locales para atender las incidencias que se deriven. Quiero decir con ello que las incidencias que se pudieran derivar a futuro en el alumbrado público van a estar solucionadas en la práctica en gran medida por empresas locales a través de subcontrataciones de esta empresa. Y desde luego lo que decíamos es labor del ayuntamiento ejercer la función de control y supervisión. Este contrato entendemos es un muy buen contrato desde el punto de vista del interés municipal, como decíamos, genera un gran ahorro en consumo eléctrico, genera un gran ahorro en recursos económicos y de corresponder al ayuntamiento supervisar que se dé. En cualquier caso, como decíamos, esta gran inversión que de forma inmediata se realizará en infraestructura lumínica es evidente que tiene que redundar en una caída importante de las incidencias. Por lo tanto, también es evidente que si hay menos incidencia, supervisar y controlar el eficaz funcionamiento de la empresa adjudicataria en la solución de esas deficiencias, se supone que será mucho más fácil. En cualquier caso, también una gestión del Partido Popular en previsión de esta nueva situación que se iba a dar de forma inmediata fue habilitar una aplicación informática con la única intención de facilitar el acceso a los ciudadanos para que pudieran dar conocimiento al ayuntamiento de incidencias susceptibles de ser solucionadas por el propio ayuntamiento. Con esto que se consigue una agilidad muy importante en lo que es que el ayuntamiento tenga conocimiento del problema. Después, también hay mecanismos habilitados en este contrato para que de forma inmediata el ayuntamiento dé conocimiento a la empresa encargada de solucionar o solventar esos problemas y le corresponde al ayuntamiento supervisar el buen funcionamiento de esta empresa en el ejercicio de sus funciones. En cualquier caso, como decíamos, hay un hecho incontestable que ya no niegan ni aquellos que lo negaban hace menos de un año. Decían que este contrato iba a suponer un grave perjuicio económico a las arcas públicas. En el día de ayer, el señor Alsina, el señor Pla, representante del Partido Socialista, el primero de ellos, sale reconociendo que solo el ahorro inmediato, inmediato, con independencia que esta empresa materialice la inversión que se ha comprometido a realizar o no, ya es de 260.000 euros al año. Pues, francamente, que me expliquen a mí dónde está el problema, porque desde luego no lo vemos, el problema está, ya se lo digo yo, en los prejuicios ideológicos que tienen algunos, donde las privatizaciones, mal llamadas privatizaciones, porque era un servicio que ya estaba privatizado, en cualquier caso, asumo esa terminología, no tengo problema, las privatizaciones son malas de per se. Pues, miren, no, este es un claro ejemplo de ellos, que a través de este nuevo contrato, además de ser más verdes desde el día de hoy, también nos cuesta muchísimo menos lo que son las problemáticas derivadas de la infraestructura lumínica en este ayuntamiento. Y, desde luego, es la semilla para que esas problemáticas, que, recordemos, es una infraestructura lumínica abandonada durante muchos años y con serias deficiencias, es la semilla para que estos problemas se corrijan a corto y medio plazo.